Vamos con los valores de los machos primeramente, los terneros más livianitos de menos de 160 kilos, 189 animales entre 26,13 y 38 pesos con 19 con un promedio de 35,40. Los de 160 y hasta 180 kilos, 847 animales entre 32,78 y 37,35 con un promedio de 35 pesos con 55 centavos. Los terneros de 180 y hasta 200 kilos, 559 animales, máximo de 35,24, mínimo de 32,50, promedio de 33,90. Los terneros de 200 y hasta 230 kilos, 692 animales entre 30,43 y 34,19 con un promedio de 32,68. Los terneros de 230 y hasta 260 kilos, 261 animales que promediaron 31 pesos con 21. Y se colocaron con un mínimo de 27,08 y un máximo de 32 pesos con 63. Los novillitos de 260 y hasta 300 kilos, 15 animales que se colocaron a 29,09 pesos con 29. Y los novillitos de más de 300 kilos, se colocaron con un máximo de 26 pesos con 70 centavos. Los terneros solando, un animal que se colocó a 26 pesos con 13. 2621 el total de machos, pasamos a las hembras, las terneras de menos de 150 kilos, 271 animales entre 32,14 y 49,20 pesos con un valor promedio de 35,07. Las terneras de 150 y hasta 170, 524 animales que se comercializaron entre 30,60 y 37,35 con una media de 33,34. Las terneras de 170 y hasta 190 kilos, 477 animales que se colocaron con un tope máximo de 33,22. Un piso de 30,49 promediando 31 pesos con 64. Las terneras de 190 y hasta 210 kilos, 281 animales que se comercializaron con un tope de 32,44, mínimo de 30,95 promediando 31 pesos con 70. Las vaquillonas de 210 y hasta 250 kilos, 252 animales con un mínimo de 29,17, máximo de 33,64 promediando 31 pesos con 48. Las vaquillonas de 250 y hasta 290 kilos, 19 animales entre 28,21 y 29,04 con un promedio de 28 pesos con 81. Y las vaquillonas de más de 290 kilos, 43 animales entre 26,67 y 26,86 promediando 26 pesos con 80 centavos. 1.867 el total de hembras en este remate de Walas Hermanos, el último jueves 28 de abril con plazos de 30, 45, 60 y 90 días martillo de Juan Walas. También había vientres, compartimos ahora el trabajo de Juan Walas con la venta de los vientres y pegadito nomás la placa con los valores. 2.867 el total de hembras y pegadito nomás la plaza de Juan Walas. 4.861 el total de hembras en el lugar de los vientres y pegadito nomás la plaza de Juan Walas. 7,850, 7,850, 7,850, 7,850, 7,850, 7,850 a las dos y 7,850 fueron y las vendieron y las vendieron, seguro que no, no los quiero ya para la Pampa, 7,850 fueron y las vendieron. pero ¿Cuántas? ¿Cuántas necesitas ir bien? ¿Has tienen garantía un cariño? ¿Cuántas están los sacados de los todos, Daniel? ¿Cuántas están los cariños? ¿Cuántas están los sacados de los todos? ¿No? ¿Qué es lo que dicen todos, Diego, todos? Entonces, me viene diciendo el servicio cariño tempranísimo ¿Cuántas necesitas ir bien? Y van a salir por segunda vez, cariño Atención a Dios, a ver, van a salir por segunda vez No son ni de genera, ni son nuevas hay que darán No, no lo he hecho, porque no hay Me venga, me venga, me venga 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 1 14, 14, 14, 14, 14, 14 Con las dos, 14, 14, 14 Con una vaca nueva, la tuya, una, la tuya De esta talla, te garantizo Que no hay vacas nuevas en el tiempo Cariño, me emociona, costa la garantía Bueno, no tengo que el espacio No, no tengo que el espacio No, no tengo que el espacio No, no tengo que el espacio Y no, no tengo que el espacio Tienen trazabilidad por si alguno la procede también 14, 14, 14, 14, 14, 14 14, 14, 14 ¡Fueron o más! ¡Fueron que buena venezuela, buen tamaño, buena paca! ¡Frazada la venezuela también! ¡Frazada también! ¡Frazada también! ¡Las venezuelas y la venezuela es espectacular! ¡Espectacular la venezuela también! ¡Venezuela Cáceres! ¡Se siente la cosa! ¡A ver si se los siento! ¡Esto es el por ciento! no 200 200 200 200 200 200 200 pero no no hay uno que no se gusta la cabaña es 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 9 10 10 10 11 12 10 12 11 12 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 con cría 50 animales entre 7.850 y 7.900 con una media de 7.876. Por último la va acusada con cría 152 animales entre 3.710 y 5.740 con un valor promedio de 5.244 pesos. 655 el total de vientres para hacer un total de 5.143 animales martillo de Juan Wallace en este remate de Wallace Hermanos en azul que se realizó el pasado jueves 28 de abril. Hablando de Juanchi Wallace luego de las ventas Pablo Retondo en el micrófono y Rodrigo Resola en la cámara dialogaron con Juan Wallace martillero y titular de Wallace Hermanos lo escuchamos luego de la tercer tanda comercial. Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro, Cordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza San Luis Haciendas Generales y los cuartos viernes en Del Campillo Haciendas Gordas. Informes al 03583 499144 en Huincarrenco 02336 440738. Alfredo S. Mondino desde 1982 generando confianza. Este jamás. Todos tus otros animales podés venderlos por internet. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Bueno Juan, culminó el remate, muy buena cantidad de animales, muy buenos lotes, pero quiero saber tus sensaciones. No, yo la sensación que tengo es de absoluta alegría, satisfacción, te imaginás que era una partida difícil, era mucha hacienda, arrancamos en realidad antes de ayer, encerrar para ayer, vendimos ayer, vendimos hoy, juntamos 5.000 y algo de cabezas, viste, se vendió todo, nos quedaron un lotecito de vacaciones sin vender, pero un remate que, bueno, ustedes de abajo lo habrán visto, me pareció que fue muy ágil, muy fluido, muy suelto, viste, anduvo bien, como en todo remate, siempre un lote más caro, un lote más barato, pero yo estoy muy satisfecho, nos quedaron ahí 20 vacaciones sin vender nomás, pero bueno, bien, muy bien, yo estoy chocho. En lo particular, feliz, contento que, viste, que también los colegas hayan podido dar su remate, veníamos de 15 o 20 días de lluvia, el día nos acompañó, qué sé yo, qué más podemos pedir, la verdad que salió bárbaro. Buena cantidad de gente y buenos precios también. Sí, buena cantidad de gente, buenos compradores, la gente conforme, los vendedores también, así que bien, se vendió todo, viste, la vaca usada hasta casi 10.000 pesos, vacas viejas, viste, así que no, bien, yo la verdad, sinceramente, chocho, muy contento. ¿Y ahora qué se viene para Gualas? Porque hoy fue una parada, como vos decías, difícil y salió bárbaro, el día nos acompañó, veníamos castigados por el agua, pero de ahora en más, ¿qué sigue? Y de ahora en más, todo el lío que es entregar esto, que no es poco, tenemos que entregar todo, tenemos todavía Hacienda Gobernada en la feria, y bueno, nosotros tenemos el 18 nuevamente en Cacharí, pero nos va a venir bien estos 10 días como de descanso para tomar carrera, para seguir para adelante, y ahora tenemos que ir a vender al mercado, así que la verdad que es una época para nosotros de zafra, de continuo trajeté, traqueteo, y bueno, así que muy, muy contento. Y bueno, hoy con la honrosa visita de los chicos, de compañeros de Marina, acá de San Cayetano, el señor Luciano, el señorita Juanita, tan linda, tan linda, este no, este no es lindo, este es lindo por ahí para las chicas, pero a mí me gustan las chicas, viste, es una dulce, este es una torrante, pero a este le tengo fe, no sé si no lo voy a traer de martillero acá al remate, le tengo fe para martillero al señor Luciano. Visitan los chicos, el remate, los mismos que estuvieron ante el frío ofertando café, pasteles, torta, cuéntenos un poquito para qué estuvieron aquí en el remate y cuál era el desempeño, cuál era la idea de juntar ese dinero. Bueno, la idea de juntar este dinero fue para las fiestas de egresados y además para pagar el traje, algunos chicos no lo podían pagar, y a su vez para la bandera. Queremos agradecer acá a la gente y al señor Wallace, que nos ofreció el lugar, todo y a la gente que colaboró mucho, compró bastante y por la buena onda que pusieron y todo eso, colaboraron bastante y la pasamos muy bien y el día que hubo fue precioso. Y a la señorita, ¿quién confeccionó la torta, los pasteles, quién hizo el café? Y hubo un poco de todo, algunos hicieron torta, algunos colaboraron con pastelitos y bueno, el café entre todos. Bien, Juanchi, una fiesta familiar terminó siendo, la verdad que un remate que terminó siendo una fiesta. Sí, tratamos de que así sea y bueno, me pone contento que los chicos también vengan y vean otro tipo de trabajo, porque por ahí en las ciudades esto no se ve y bueno, ven mucha gente andando, trabajando, funcionando, así que bueno, ellos son el futuro, nosotros ya somos presentes y pasando, así que bueno, una alegría muy grande. Juanchi, como siempre, gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes y saludo a todos los muchachos allá del canal, a Mauricio, a todos y bueno, nos estaremos viendo si Dios quiere. Muy bien, escuchábamos la palabra de Juanchi Wallas, ahora vamos a dejar por un ratito nada más lo que sucedió en azul y vamos a presentar la cartelera de remates para el día de hoy lunes, mañana martes y para el próximo miércoles con esta presentación comercial. En remates feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Vamos con los remates para el día lunes 2 de mayo en Hassenkamp, Consignataria Hassenkamp, remate televisado, para mañana martes en el marco de la Nación Ganadera, ya comienza la Nación Ganadera en Balcarce, especial de Invernada y Vientres en la Sociedad Rural de Gransen, remata Fontana y compañía y Alza Donzue y compañía con 1.200 animales. También para mañana martes, remate por internet, como todos los martes de Madelán, en Olavarría Alfredo S. Mondino, en Pilar, remate televisado de El Rosgan, junto a la cooperativa de Guillermo Ligman y en Saavedra, Oregui y compañía con 900 animales. También para mañana martes en la Prida Ganadera Saliqueló y en San José de Feliciano, Sáenz Valiente, Burrich y compañía, remate televisado con 6.000 animales. Para el próximo miércoles 4 de mayo en Azul, especial de Hembras de Ganadera Azul y Néstor y Guanaga con 3.000 animales, en Coronel Suárez, Martín y Alonso con 800 animales y en General San Martín, remate televisado y físico de Iván L. O'Farrell. Estos son los remates para el día de hoy, lunes, mañana martes y miércoles, con este cierre comercial. Clase, calidad. En remate feria, remates por televisión a internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Ahora vamos a seguir compartiendo la palabra de los protagonistas, allí en Azul, en el remate de Walas Hermanos. En este caso vamos a escuchar la palabra de Marcelo Valencia, uno de los tantos compradores que hubo allí en el remate, y la palabra de un amigo de la casa, Gustavo Puyane, de Cabaña de los Cerritos. Bueno, Marcelo, estamos ya en la recta final del remate de Walas acá en Azul. Contame cómo lo has visto, buena cantidad de animales, pero cómo lo viviste vos desde el lado de la compra. Bueno, mirá, todo lo que es la línea del novillo, novillito y ternero trazado, muy firme. Lo vi muy ágil el remate, muy firme. Después, cuando agarró ya el novillo sin trazar y el novillito, lo noté con valores buenos. Siempre hay una marcada diferencia entre el trazado y sin trazar. Después la hembra se vendió muy bien, las que habían seleccionado muy bien, hembras a la cabeza, hembra para madre, que ese fue el fin, que se pagó muy bien. Y después la ternera en general anduvo, se vendió bien. Con lotes puntuales, definido, colorado, negro, que lo compraban Cabañas de acá para futuras madres. Yo siempre digo que la calidad de los lotes hace la agilidad del remate. No cabe duda. A ver, un párrafo aparte para lo que Walas ha encerrado hoy, porque desde el Corral 1 hasta toda la vaca que tiene encerrada, una calidad de primera y de primerísima los lotes que son seleccionados para, como te decía, para futuras madres. Sí, sabemos que no solo venías a Walas, sino que sos persona que recorre diferentes remates. ¿Cómo estás viendo la oferta en la actualidad? Muy irregular. O sea, la oferta, lo que se nota en todos los remates es que entra una X determinada cantidad de machos y un 30% como mínimo al 40%, depende, yo ando desde Bahía Blanca hasta acá, ando por La Pampa, por distintos lugares. Está muy marcado un 30 o 40% menos cantidad de hembra. Eso es lo que hace, lo que está determinando es de que la gente está reteniendo y que va a haber, que el futuro de la ganadería se avizoraba y se ve de que va a ser muy bueno. Yo te iba a preguntar, ¿ves un buen futuro y que esto va a ir mejorando con el paso de este año? Sí, si bien yo hablo por la zona mía, que yo soy de Casba, y la agricultura nos tiene acorralados lo que andamos con la ganadería, pero con la agricultura yo creo que la ganadería va, si se liberan bien las exportaciones y se empieza a poder exportar más cantidad, yo creo que vos estarás viendo reflejado en el mercado que está entrando poco porque no hay gordos. Yo creo que va a haber una importante escasez de gordos en el invierno que se viene. Marcelo, como siempre agradecerte, excelente el análisis que nos brindaste y nos estamos viendo en otro remate. Bueno, si Dios quiere, gracias y déjame felicitarlos a ustedes, a Mauricio, que siempre están codo a codo con el productor, con el consignatario y con nosotros que andamos en la compra. ¿Estás por comprar o vender? Elegí al líder, al más eficiente y confiable. Y hacelo el triple de tranquilo. La consignataria líder en remates por internet. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Campos y Ganados, Sociedad Anónima, desde 1936. Con los clásicos de Liniere, martes, fillot, lunes y viernes, Hacienda General. Remates por pantalla, gordo de exportación, fillot, invernada y cría. No olvide, estamos filmando. Campos y Ganados, Sociedad Anónima. www.camposyganados.com 011-4687-0012 Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación, fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas. Crecemos. Invertimos. Trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores. Y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, hierba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo. Para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen. Nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores. Con nuestras familias. Junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red. Y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología. Agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur. Y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país. Y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. Es futuro. ¡Futuro! Bueno, Gustavo. Estamos en azul en el remate de Gualas. Buena cantidad de hacienda. Contame vos, ¿qué trajiste para el día de hoy? Sí, la verdad que sí. Muchísima concurrencia, tanto de gente, de clientes y con un encierre de 5.000 cabezas. Así que, la verdad que muy firme. Trajimos terneras. Terneras caretas, terneras para engordar. Así que, bueno, estamos en pleno proceso de cambio de pelo en los rodeos generales. Así que, buscando madres para servicios de este año. ¿Cómo viste los valores? Muy bien, muy firmes. Muy firmes, tanto en el macho como en la hembra. El livianito muy firme también. Y bueno, con una ganadería que aparentemente se está consolidando. Y proyectando una retención de vientres, cosa que no veíamos estos años atrás. Y la verdad que le viene muy bien a la ganadería. Creo que la tendencia es esa. Y donde aparecen los lotes de importancia y de calidad. Aparecen los buenos precios. Y eso va de la mano con el negocio ganadero. ¿Compraste? Compramos. Compramos terneras de pelo definido. Verdinangus negras y colorados. Así que, también pensando en futuras madres. ¿Cómo viene la cabaña este año? ¿Cómo están los toros? ¿Cómo están ustedes en lo que viene siendo este 2016? Bien, bien. Calculo que bien. Te repito, creo que es un año favorable. Es un año donde los ánimos son otros. Así que, bueno, la línea y la tendencia es a seguir trabajando. Para mejorar toda la línea genética. Y poder ofrecer de los productos nuestros lo mejor que podamos. Así que, bueno, esa es la tendencia y el camino que queremos trazar. Como siempre, gracias. Y te dejamos que sigas terminando acá la venta de vientres. No, muchísimas gracias a ustedes y por acompañarnos todos los meses. Muy bien, le estamos poniendo punto final a esta entrega de lunes de Entre Surcos y Corrales. Le recordamos visitar nuestro sitio web www.entresurcosycorrales.com Allí podrá encontrar todo este material que compartimos con ustedes en el día de hoy. Como también los valores máximos, mínimos y promedios de cada uno de los remates. Galería de fotos, palabra de protagonistas, notas, imágenes con las ventas. En el sitio ganadero más informado del país. Ahora sí, le ponemos punto final a esta entrega de Entre Surcos y Corrales. Que tengan una buena jornada y nos encontramos mañana si Dios quiere. Entre Surcos y Corrales